Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y este sería parte del directo en el cual estoy ahora, que después nos vamos a poner a ver animes con un parcio en el ojo y se estará riendo ahora dentro de poco en el chat porque es la primera vez que van a verme grabando un vídeo pero aquí os lo traigo para YouTube, que es, aparte de que he estado sacando en mi directo el último uncap de la Eternal de la pistolita que me ha llevado muchísimo tiempo, pues hoy ha habido un directo en el cual nos han regalado muchas cosas de games por el mero hecho de que nos quieren mucho, decían, hace calor, pues tomar esto, por así decirlo y nos han regalado un montonazo de cosas, así que yo recomendaría ir aquí a cobrarlas cuanto antes porque son muy útiles muchas de ellas tenemos una piedra solar, la cual, recordad, las piedras solares estas son objetos muy importantes y no son fáciles de conseguir básicamente porque se usen en muchas cosas, en tanto en Arcarum, todas las malditas suman de Arcarum, te requieren uno y cuando te consigues una Summon de las muy importantes que cuestan la vida, que te vuelva a salir pues acabas tirándole piedras de estas porque si no te vuelves loco y después te repites cuando te vuelva a salir, como me pasó a mí con Lucifer pero bueno, tenemos también Damascos, Damascos son muy importantes, no solo para hacer los lingotes recordad, hay ciertas cosas que requieren Damascos, así que guardaros, yo os recomendaría guardaros 10-15 Damascos Crystal para poder jugar tranquilamente con ellos y ya el resto hacer los lingotes Silver Centrum, puede que al comienzo os cueste un poquito conseguirlos, después pues no será nada de disfrutar tenemos un anillo de estos, no está mal, una tirada de 10, de las buenas, o sea, de las buenas esto lo voy a hacer ahora directamente después de recogerlo todo 5 cuernos de estos, al principio pueden costarte conseguirlos, después acabas consiguiendo muchos Champion Merit, tontería, piedras de estas, tontería, un Damascos ya he hecho, muy bueno 5 lunas doradas, esto es espectacular porque recordad que con lunas doradas se pueden comprar cosas muy muy buenas 5 libros de oro, estoy haciendo el vídeo prácticamente porque quería enseñaros esto en un vídeo en Youtube pero quiero subir ahora a la Eternal que me acabo de sacar en un cap así que conflicto equivale a resolución y es grabarlo y después conseguirlo y ya meterle la experiencia con la que pueda 300 uvas, 100 potis, te dan absolutamente igual 1400 cristales, gracias KMR, te lo agradezco mucho me faltaba muchísimo para hacer un Spark y ahora lo tengo prácticamente completo 3000 puntos de Alcarum, gracias, se pueden conseguir fácil pero bueno es un ahorro, pociones de las gordas y muchísimas rupias para poder un cap a las cosas que queramos pues lo dicho, muchas gracias KMR yo espero que así lo hagas siempre me gusta mucho cuando te encariñas con la gente que juega tu juego sigue dándonos cosas por favor y nada, lo voy a recoger ya todo, voy a hacer la tirada aquí para el vídeo de Youtube y continuar en directo, que la gente ya está ahí empezando a escribir muy rápido eso da igual vamos a ver la tirada esta, recordad que no le influyen los banners es de ticket, así que la puedo hacer ahora y no mañana porque mañana, recordad que cambia todo ya, ya, es un ticket de uno, ya lo sé estos tickets, recordad, los tickets que son específicos de tal rareza un ticket ya sea de Proving Grounds, ya sea de tal no les influyen los banners, los voy a tirar cuando queráis ¿por qué digo que no lo voy a tirar el banner mañana? pues porque, el banner, ¿por qué no lo tiro hoy y lo voy a tirar mañana? pues porque mañana hacen el cambio de banner así que, es tontería para lo que hay ahora que solo hay tres sumos y a ver qué es lo que me toca que sea algo bueno, que sea un personaje que no tenga por favor, o la summon de viento cefi, si me toca la summon de viento cefi cambio por completo a todo el equipo de viento así que, solo necesito esa summon es un arma que ya tengo que no es buena siquiera bueno una luna dorada ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? una luna dorada es que esto es un arma dual de dos elementos ya, si veis que un arma de tiradas es dual directamente asustaros porque no vais a tener un equipo de dos elementos al mismo tiempo nunca nunca una luna y esto pues a romperlo en un futuro no muy lejano ¿qué le vamos a hacer? pues nada hasta aquí será el vídeo de youtube y ahora pues continuaré con el vídeo para el directo que estamos haciendo seguramente recorte cosas de lo que he estado grabando antes de un camp de la eternal veréis como consigo derrotar a la pistola al cuarto o quinto intento no me acuerdo tiene un truquito y así lo podéis saber vosotros también y nada nos vemos en el próximo vídeo o directo hasta luego hasta otra golden un relic no me has costado ni nada conseguirla y ahora el juego me pide que te rompa es que es para pegarle mira y todo para esto para el el alma de la pistola cabrón y cuesta 95 mil rupias menos mal que me sobran las rupias en este juego que cuesta una locura llegar a poner la reliquia esta al máximo y mira no las estadísticas malas has dado mil de ataque y tal pero es que hay que romperla te piden romperla es así de estúpido vamos allá a reducirla así pure con un sol a ver me ha costado la vida espero que me cuentes cosas interesantes yay cero que tal voy a darle un poquito aquí al grablo antes de empezar con los alines vale o sea es algo que da igual como estés tú de nivel te va a poner las cosas él y ya está a ver esto en teoría era un combate de nuestra señorita de las pistolas contra la pistola vale esto está fatal traducido se inventan demasiado texto vale esto está más o menos oh no has dicho esto no has dicho esto no has dicho esto en ningún momento estas palabras no han aparecido en tu boca en tu boca fijaros feo es el nombre de un personaje y no lo ha dicho vale esto sí que está traducido bien por qué está en auto no me pone aquí la pestañita para quitar el auto no con los subs y con los nombres de los personajes por ejemplo no se le ha llegado a la boca en la cabeza se le ha llegado por ejemplo ella se llamaba eh es o algo así si no me equivoco no tiene tiene su nombre que le ha puesto porque es en la décima pero ella creo que se llama Esia o Esie o algo así la pistola respirando si por eso me hace mucho la pena aprender al menos las partes más básicas del japonés vale fijaros le ha dicho Musume Musume es hija mía la estar tratando como un dios creador veis ahí algo de eso veis ahí algo de eso parece más prepotencia de un de un ser igual a ti lo que está ahí escrito vale de punto para la derecha no lo dejo es es que estoy traduciendo el inglés y el japonés al mismo tiempo o sea eso es muerte vale eso es todo bien traducido esta parte es la que está mejor traducida la de la risa eh démosle crédito cuando se merecen el crédito no 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 es peor es que toda la traducción que hay de localización del idioma está mal hecha toda pero solo la inglesa en todos los juegos de DC Games y yo he visto que han pedido han contratado a gente a través de páginas en internet para localizar los juegos en otros idiomas a ver si va a ser uno de esos bosses en los cuales es por suerte porque como lo ciegas a lo mejor es por suerte no lo sé algo estoy haciendo mal y luego aumentan en break ese es el secreto tienen dos breaks posibles voy a probar eso que ha dicho Isaac de los primeros tres turnos solo autoataques voy a probar eso que ha dicho primeros tres turnos solo autoataques primer turno segundo turno tercer turno está subiendo un poco la barra pero aquí sube lo justo para meterle en overdrive vale vamos a hacer que me pegue el ogie sin overdrive y ahora habilidades primera esta te meterá en overdrive y esta te quitará del overdrive no pero casi dos turnos supongo que le quitaré del overdrive si el siguiente turno sale de overdrive ahora has pegado mucho ataque cabrona tiene seis turnos de cooldown creo que creo que se puede hacer así vale está a la mitad de vida justo a la mitad esto pinta mucho ah esta es la forma de jugarlo ahora tengo que sobrevivir a la segunda fase ya ha salido del break pinta mucho a que lo estoy haciendo bien porque es como un reseteo ahora segunda fase vale vamos a volver a hacer la misma estrategia que el ogie me la coma sin overdrive y hacerlo de la otra forma vale el ogie sin overdrive es una caca que bueno vale ahí estaba el secreto vale aquí te meto en overdrive aquí te bajo un poco y cuando tenga para ogie te reviento ok te metes en break será el turno justo para no ha entrado en break muy rápido ah me ha dado el ogie voy a estar claro double ataque pues en teoría con esto lo mato se ha quedado a uno de vida literalmente a uno de vida matalo por favor bien ya tengo el uncap le ha costado pues mi primer eternal el primer eternal que hace este capítulo por fin la podría poner en la parte principal y no de suplente que en la parte principal le da bastante pena bana no ve full no uncap al fin vamos a ver cómo ha continuar la historia ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí a mi! ¡Una un poco de la cabeza! ¡Esto es! ¡Aquí a mi! ¡Aquí a mi! ¡Ah! ¡En tu mano puedo alcanzar el máximo poder! ¡Ah! ¡Aquí a mi! ¡Aquí a mi! ¡Aquí a mi! ¡Ayúdame! ¡Así es así! ¡Aquí hasta que te quise verás la fuerza de la gente! ¡Alguien que tener un poder podido conquistarlo! ¡No a lo mejor! ¡Aquí a mi! ¡Aquí a mi! ¡Aquí a mi! ¡Aquí a mi! Esa es la fuerza de los hermanos, Chikawa, para proteger a los hermanos y hermanas. Así es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, y ahora encontrarla. Aquí la está, señorita. ¿Qué demonios es esta tontería? ¡No! ¿Tengo que hacer una más de esta? ¿En serio? A ver, voy de cabeza porque me la puedo hacer bastante fácil. Lo malo es que no puedo ir desde la tienda. No quiero ir a buscarla yo. ¡Ay! No hay dos elementos. Lo bueno de este equipo de agua es que muy difícilmente le bajan la vida. Lo único que cuando le quitas el escudo a Folia pierdes muchísima importancia. Un poquito de agua y de fuego y ya la he reventado. Me das el ánima que me hace falta, que es para lo que he entrado aquí. Por favor, por favor. Dos. Perfecto. ¡Ay, que es dorada! Esto tengo que ir a la tienda a hacerla. Por aquí la tenemos. Tenía 61, no me hacía falta entrar ahí. ¡No me hacía falta! ¡Ay, que desastre soy! Vale, era la blanca la que me hace falta. ¿No? Sí. ¡Qué desastre, por favor! Ya veis que hoy estoy muy despistado. Si en el torneo no di la talla, por cosas como esta. ¡Aquí la tenemos! ¡Por fin! ¡Quién alcanzará su máximo nivel! He dicho... ¡Click! He dicho... ¡Click! Después de tanto tiempo, mi primer Eternal con la última estrella. Que dentro de muy poco le pondré a otra estrella solo por molestar, lo sé. Pero es mi primer Eternal en el cual puedo decir, está terminado. ¡Amen!